Oración a San José Obrero por el trabajo Para que siempre pueda ser caritativo y tolerante hacia todos Concédeme mirar el trabajo con los ojos de la fe Para que yo reconozca en ella mi participación En la propia actividad creativa de Dios Y en la obra de Cristo de nuestra redención Y por lo tanto enorgullece de ello Cuando el trabajo sea agradable y productivo Recuérdame que dé gracias a Dios por ello Y cuando sea una carga difícil de llevar Por favor enséñame a ofrecerlo a Dios En reparación de mis pecados y los pecados del mundo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga el Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San José Obrero San José Obrero Ruega por nosotros Amén 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 Gracias por ver el video.